Hemos llegado a los 500.000 usos, los que ha tenido el TRAM. Este sistema de transporte que vertebra y que conecta todo el oeste de la ciudad con el este y también que se ha introducido una ampliación del horario por la noche, los viernes y sábados, durante todo el año. Por lo que podremos utilizar el TRAM hasta la una de la madrugada. Esta ampliación de horario en fines de semana se realiza a petición del sector de ocio y hostelero del Grau de Castellón y también a petición de los vecinos y vecinas de Castellón que nos los reclamaban.